Ha llegado a enlaces noticias para promover su trabajo musical el artista Alfonso Agámez. Se trata del tema Luz de Noche del género rock. La banda se llama Agámez, que está integrada por artistas barramejos y también de la ciudad de Bucaramanga, el cual tenemos invitados especiales como en la producción musical, que es Marcelo Novatti, que es baterista de Juanes, y Guillermo Badala, que fue bajista de Fito Páez y es productor de muchísimos grupos ahorita de talla internacional. Luz en la noche, sí, es el nuevo estreno que tenemos para toda la comunidad musical y todo el mundo que quiera escuchar el rock nuevo que se está haciendo ahora en Barranca Bermeja y en Santander. En redes sociales se puede hallar este trabajo musical. Vamos a tener un lanzamiento en Bucaramanga, por lo menos dentro de un mes. Otras invitaciones también que tenemos en Bogotá, en Medellín, y para finales de este año vamos a estar en Santa Marta, y para el nuevo año que viene vamos a hacer lo posible para estar en Miami promocionando este disco. Se encuentra en Agámez Banda Rock, es nuestro fanpage, por Instagram AgámezGit, y bueno, en YouTube ustedes se encuentran también colocando Agámez Luz en la noche. La agrupación Agámez tiene amplio reconocimiento. Que no logro controlar.